... Anoche el convoy de seguridad en el que viajaba la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar Vásquez, fue atacado por un grupo armado. Cuatro hombres presuntamente vinculados al ataque fueron detenidos por la Policía Federal. En tanto, Herminio Garza, secretario general de gobierno de Tamaulipas, aseguró que los cuatro confesaron haber participado en el atentado en el que no hubo heridos y que la agresión se debió a una confusión. Esto tras pensar que el convoy pertenecía a un grupo de delincuencia rival. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.